¡Aboca! 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 Manuelita, Ernesto y Amila al parecer se han dado una segunda oportunidad y quedaste a un costadito No, no creas que quede a un costado, ella encontró a su príncipe y yo también encontré el mío gracias a Dios ¿Quién es tu príncipe? Muy pronto lo van a saber ¿Es de acá de combate? Eh, no, pero sí es del medio televisivo ¿Y qué pasaría si Ernesto regresa a ti, te sigue hablando como antes? Mira, Ernesto y yo siempre tenemos como una buena amistad, normal, si nos vemos hablábamos, súper chévere Siempre lo dije, hay mucha química entre los dos para conversar, hablamos de muchas cosas Pero yo no soy plato de segunda mesa, no creas que porque el payaso ríe contigo es amigo tuyo ¿Quién somos ustedes? Bueno, hemos ido, hemos venido, hemos avanzado, hemos retrocedido, creo que hemos vuelto a regresar al lugar en el que estábamos ¿Cuál era ese lugar? Un lugar que, digamos, no tiene un nombre fijo todavía, pero es un lugar cómodo Pero es interesante Ernesto, regresaste con Yamila, el amor triunfó Regresamos a poder conversar, regresamos a poder estar un poquito más juntos, más, más en sí, más unidos Porque estábamos ya un tanto peleados, etcétera, ¿no? Cuando hay un par de besitos por ahí que te has visto, un par que de repente no han visto por ahí Entonces, yo creo que la cosa ha retomado un camino interesante Ah, te cuento, Manuela dice que está muy feliz porque ha conseguido un nuevo chico Pero Manuela se merece estar feliz también, ¿no? O sea, me parece que la temporada navideña, el fin de año, las fiestas Hacen que la gente, pues, esté un poquito más ligada con su lado emocional Y por ahí puede surgir relaciones, etcétera, ¿no? Cuéntale, Ernesto, que tu corazón le pertenece ahora a otro hombre Realmente próximamente se van a enterar La alegría que tenía estos días en el programa, pues, era por eso Porque para mí el tema de Ernesto y Yamila, efectivamente, está clausurado ¿Quieren ser felices? Efectivamente, sean felices Yo soy feliz con mi príncipe azul, gracias a Dios ¿Qué pasa con la argentina? No, eso suena como que, uy, me da rabia Y te lo aseguro que... Muy bien, no cayó No, no caigo en esas cosas, recuerda que yo soy colombiana Yamila, como le dije a Ernesto, el amor triunfó Le dices una oportunidad a Ernesto de seguir adelante Sí, oportunidades hay que dar a la gente, ¿no? No, la cuestión es que es una realidad, nos llevamos bien Y, bueno, lo concretó esta gira, ¿no? Donde había algunos que se iban por ahí Y entonces nosotros siempre quedábamos juntos y aparte, o sea, nos llevamos bien ¿Lo quieres, Ernesto? Sí ¿Lo quieres, cariño, Ernesto? Por supuesto ¿Afecto? ¿También? Amor Amor no Manuela, Manuela, ¿qué pasa con Manuela? Dio un paso al costado, no le importó más Ya está en el equipo amarillo, dicen Le hice un comentario de todo eso que le comenté Dijo, yo soy colombiana y no soy como otras Tenemos ciudades diferentes, creencias diferentes, venimos de diferentes Es obvio que ninguna nacionalidad va a actuar igual a la otra A ver, hello ¿Qué más le podrían decir a Manuela? Ladran, Sancho, es señal de que avanzamos Muy bien, nada, las dos están con los dichos ¿Qué más le podrían decir a Manuela? Gracias por ver el video.